Me gusta la figura que viene, o mejor dicho, como es tan grande y es un tío iluminado, no sólo por los chalecos, sino porque él tiene su cabeza siempre por delante de los demás, en vez de decirlo yo, ¿por qué no me ayudáis a decir quién viene ahora? Hacemos el ejercicio, yo cuento tres y decís el nombre, cuento tres y decís el apellido, ¿vale? Como lo sabéis, es galáctico, ya sabéis que viene del espacio y se utiliza vasos de química para hacer potines, esos para que salgan la nave especial del cubete y los chiles. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Entonces, como el público de Madrid, del London 90s, el Soberano, gracias a todos, con todos ustedes aquí, en el 90s de Madrid, Chivo Mayo. ¡Vamos! ¿Hay alguien ahí? ¡Cuidado mucho! ¡Bienvenidos todos! ¿Hay alguien ahí? ¡Hay alguien ahí! ¡Cuidado! 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 ¡Bienvenidos a Locked 19! ¡Adiós! ¡No! ¡Arriba, manos! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1. Y no lo remember. Y no. Y no. y yo sí te conozco y también y también y a ti y a ti ¡Arriba hermanos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos Approved! ¡Fuera! 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 3 3 3 4 1 1 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, Mónima Base Siete, que nadie se siente 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10 Vente y vente de pareja Con la tía en tu venta Lleva tu papareza Contaba en mi puñeta Me lleva a la ucienta Siempre Mírala, mírala Tengo que hacer Vamos, 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 vamos 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 Lleva no Vente de pareja 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 ¡Esto es sacrificado a las víctimas inocentes de las guerras! ¡No más guerras en ningún sitio! ¡Y tu parado es como una puta vez! ¡Las manos y los niños con una cumpla bombas caen! ¡Corre y escápate! ¡No! ¡Cerrobo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Y el que pasa de esto aquí! ¡No es que hay que nada! ¡Pasarlo bien! ¡No es bueno! ¡Corre! ¡La destrucción va a llegar así que todo está a gritar! ¡Más oído es el sonido acertado ya! ¡Es la destrucción total! ¡La destrucción va a llegar así que todo está a gritar! ¡No! ¡Corre y escápate! ¡El que pasa ahora! ¡Alto! ¡Vase! 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 Oye un sonido a través de la ventana, y cuando me asombo, ya no me da nada, ¡nada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Juá! 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 ¿Qué pasa? La destrucción mundo a llegar, sigue el perro se a gritar, ¡Juá! 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 No soy un sonido a nivel de la vallana, ¡eh, eh! ¡Esta destrucción toda! ¡La destrucción toda! ¡Juá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno! ¡Extasi! 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 ¡Sumo Máximo! ¡Bien! ¡Eh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!